Soy tipo 11 Lo importante para un físico-culturista recibir el aplauso de su público No te ensaman los músculos Bienvenidos a Erika a tipo 11 ¿Cómo les va? ¿Bien? Miren Y menos mal que es tipo 11 porque si fuera tipo 7 con este tráfico me verían 4 gatos y no en lugar de 10 de los que me ven Las colas son un horror ¿O no? Terrible Pero yo siento que las colas tienen su lado positivo Hoy amanece así, optimista Y perdónenme el buen humor Por ejemplo, en Caracas son la excusa perfecta para llegar tarde a todo O no llegar nunca, ¿no? Carla Chica, vale, te estoy llamando porque con esta cola no voy a llegar Terrible, sí, chimbísimo Ya llegaste Ah, chama, qué pena Qué pena, pero es que no llego O sea, si te digo la verdad, te miento Sí Bueno Dale Bueno, ¿sabes cómo es, Carlita? Dale, mi gorda Chévere, chao Claro, Carla sabe en el fondo que yo ni siquiera me he montado en el carro Y yo sé que Carla tampoco ha llegado porque está en la cola Otra cosa positiva es que las colas te permiten darte conciertos privados ¿No? Y probar si tienes chance de dedicarte al canto Todos nos creemos cantantes en algún punto Sí De hecho, solo es cuestión de subir los vidrios Prendele el aire Y darle rienda suelta a lo que los técnicos llamamos gañote ¿No? Sería algo así como Y todos me miran, me miran, me miran Porque al final, porque al final no me Las colas también sirven para maquillarnos Lo malo es que el tamaño de la cola está directamente relacionado con la cantidad de maquillaje que te pone O sea, porque si es corta está todo bien Pero si la cola es muy larga, terminas llegando como protagonista de novela mexicana a la oficina Esa maldita cola Esa maldita cola me las va a pagar Me vengaré de ella muy pronto Exacto, si a las mexicanas duelen Duelen, es difícil También son buenas las colas, digo, para desayunar Para estudiar lo que no estudiaste Para la depilación de cejas Para la extirpación de poros sucios Sí, sí, porque eso de extirparse las pepas en cielo en televisión es muy feo Es muy feo, ¿no? Mejor extirpación de poros sucios para que lo anoten ahí, muchachos Pero lo más sabroso de una cola Yo sé que van a estar de acuerdo conmigo Lo más sabroso es llorar Llorar, llorar con los lentes de sol puesto Porque aunque el otro conductor te mire y tú a él Jamás sabrá lo que está pasando aquí adentro Aquí en tu corazoncito No, y lo chévere es además tener la libertad de ambientar esa tristeza O sea, es como alimentarla, nutrirla, crecerla Ah, no, el clásico Hay otro buenísimo Hay otro buenísimo que es esta Es como Ahora, si pones el reporte del tráfico del helicóptero Ahí no te hacen falta los lentes Porque estamos todos llorando por lo mismo El teléfono, por ejemplo El teléfono en las colas se ha convertido en una salvación para la salud mental En ese momento de real desesperación Uno puede revisar el Twitter Bueno, agachadito, ¿no? El Twitter, el Facebook El correo Chatear por el ping Oye, que por cierto es lo más cercano a manejar borracho No sé si les ha pasado Manejar borracho Lo escribiendo por el ping Por fin Si cuando tú ves a alguien zigzagueando así a eso de las 7 de la mañana No es por la ingesta de alcohol No, no, no Fíjense de eso Es que no encuentra el acento Les ha pasado Miren, en la cola es muy fácil saber cuando alguien está chateando Porque son los típicos que se quedan parados cuando todo el mundo avanza Y ese Y miren, le voy a decir Ese es un momento de oro Porque nada como tocarle la corneta y decirle ¡Fuey! Qué feo, qué feo No lo hagan Qué feo Es feo pero sabroso ¡Fuey! 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 Con esta vez se queda pegada Pero nosotros Nosotros también tenemos mucha la culpa Mucha la culpa de nosotros aquí todos juntos Sí Bueno, es que en la cola lo pone uno avanza en chino Sí Nosotros tenemos la culpa del que el tráfico esté como esté Sí Por ejemplo Típico choque, ¿no? Aquella tranca inmensa Uno baja la velocidad Y no importa que sea del otro lado de la autopista Nosotros tenemos que pararnos y verlos como sea Dónde la película Bueno, chita Voy a apurar Ay, dale por arriba Dale por arriba Por arriba Pero fue su momento de oro ¿Cómo va a haber colas así? Ah, no, y basta que uno se encuentre un bonero Para que, bueno, nos parábamos Compramos las papitas, el cargador de celular El paraguas, la cervecita, el porfiado La piscina inflada para los muchachos Videos de cocina y entretenimiento familiar Las raquetas matamosquitos Porque, mira, venezolano que se respeta Tiene su raquetica en casa Nunca te aprendió, pero ahí la tiene Y luego están Los queridos motorizados Esos héroes civiles de la calle Que no te dejan cambiar de canal O sea, ellos son como unos mosquitos a medianoche Me partieron este retrovisor Bueno, ellos en el fondo son panas, ¿sabes? Porque cuando llueve Ellos se refugian debajo de los puentes Y te dejan medio canalito libre Para que pases, ¿sabes? ¿Sabes? Eso es conciencia colectiva Eso es saber vivir en sociedad ¿No les ha pasado que después de tantas horas en el tráfico Creyendo que vas a llegar al meollo de la cosa? Bueno, por lo menos con la ilusión de tomar una foto Informar, mira, sí, esta fue la cola que agarré hoy Esto fue lo que motivó todo, ¿tú sabes? Te encuentras que no pasa nada No pasa absolutamente nada, ¿vale? Uno se siente decepcionado Uno se indicta Chicos, me engañaron, jugaron conmigo Todo este tiempo que perdí en esta cola Lo pude haber empleado en otra cola En la cola del banco, la del ascensor, la del cajero La del estacionamiento, la de la gasolinera La del automercado, la de las maletas, la de la embajada Y bueno, en la cola que hizo este público Para entrar a este programa, señores Por cierto, esto se llama Erika Tipo 11 Hoy con Jordano Soy Tipo 11